¡Siguelas y siguelis! Ex Fighters MMA, su primera edición, abertura oficial, vamos dar la presentación oficial de los atletas que estarán haciendo a partir de este momento un debate de sub-missión, categoría de 74 kilos, 5 minutos, él, da Academia Edison Jiu Jitsu, ¡Welitho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Welitho! ¡Suscríbete al canal! ¡Welitho! ¡Gracias! 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 Muito bem, já temos o resultado do primeiro combate do X Fighters 1ª edição Por finalização a vitória EPL da Academia Flight Combat Rai Aplausos 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 Aplausos